Aquí te explico cómo instalar el plugin de DAM Project en Jons para resolver notas en tiempo real. Te das a Preferencias y buscas la sección Plugins que tiene el icono del rompecabezas. De ahí escribes DAM y le das OK. Para terminar será necesario reiniciar Jons. Descargas un área para activar los paneles. Buscas el icono de DAM a la izquierda o bien abajo. Y con eso te aparecerá un panel a la derecha. Le das clic en Authenticate. Te abrirá una página en un navegador web donde digitarás las credenciales de OSM. Cuando vuelves a Jons ya DAM está autenticado. Ahora puedes darle Get Areas para listar todos los proyectos actuales. O el proyecto en el que quieras resolver notas. Y listo.